La Vida de la Vida Alberga tu seno, casona querida, tiempos muy felices que no volverán. Alberga tu seno, casona querida, tiempos muy felices que no volverán. Ya no tienes flores, ni rejas que adornen tu triste figura, tu raro color. No tienes alfombras, no hay luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. No tienes alfombras, ni luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. Es como un abrazo sincero y fraterno. Es una caricia, calor en invierno, que me da tu puerta. Si hasta ella llego, lleno de tristeza y de desconsuelo. Entre tus paredes, yo pienso en mi madre, casona querida, y quiero llorar. No tienes alfombras, ni luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. Casona querida, de los barrios altos, entre tus paredes, yo pienso en mi madre, yo pienso en mi madre, y quiero llorar. Es como un abrazo sincero y fraterno, es una caricia, calor en invierno, que me da tu puerta. Casona querida, de los barrios altos, entre tus paredes, yo pienso en mi madre, casona querida, y quiero llorar. Casona querida, de los barrios altos, entre tus paredes, yo pienso en mi madre, casona querida, y quiero llorar.